En constantes visitas a las familias más vulnerables de la comuna de Pozo del Monte se encuentran profesionales del programa Ingreso Ético Familiar dentro de los beneficios sociales que brinda el Ministerio de Desarrollo Social. El trabajo que estamos realizando hoy es una visita en donde mis compañeros, las gestoras familiares del Ingreso Ético Familiar, vinieron a hacer un seguimiento y entregar el plan de intervención para el proceso que viene de trabajo, que es un año continuo de intervención que se va a realizar con las familias. En mi caso vengo yo a levantar la oferta programática de la comuna visitando acá institución pública y privada que tienen acá dentro de la comuna para así levantar y realizar un mapa de oportunidades para generar el vínculo con las familias que es mi misión. Este beneficio está enfocado en brindar apoyo integral y continuo a las personas y familias más vulnerables de la zona para que a través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza. Aunque la comuna es pequeña, tiene una oferta igual amplia, podemos encontrar distintos servicios y la oportunidad de poder encontrar un trabajo para estas familias es igual importante. No por ser una comuna pequeña significa que no haya trabajo, incluso hay bastante en distintos ámbitos como le comentaba. Así que da igual gusto para nosotros poder vincular y trabajar con las familias a futuro. Así que es harta la oferta y que se puede encontrar acá en la comuna. Una vez realizado el diagnóstico en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, se identifica a las personas y familias que cumplan el perfil. Nosotros visitamos a las familias con más de una habilidad para trabajar con la extrema pobreza. Este programa se entrega, como les digo yo, a personas vulnerables en un programa que se llama EGE, en el cual nosotros tenemos que realizar visitas domiciliarias que tienen como trabajo, sí, realizar un diagnóstico, revisar una ficha de caracterización, pero las familias tienen que estar ingresadas, realizar su ficha social, la nueva ficha social. Entonces de ahí nos van a mandar las familias. Nosotros realizamos las visitas, realizamos ficha de caracterización, diagnóstico y la entrega del plan de intervención. Este programa dura dos años, en el cual reciben apoyo laboral y apoyo familiar. Entonces tienen que estar trabajando para poder empoderar a las familias y así se puede desarrollar en el ámbito laboral y poder entregarles herramientas y empoderamiento a las personas para que puedan trabajar. Entonces de esa forma se trabaja lo que es la extrema pobreza, entregándole herramientas a las familias. Estos apoyos están asociados a la entrega de bonos y transferencias de acuerdo con el reconocimiento de los derechos sociales de los beneficiarios y el cumplimiento de deberes en los ámbitos de salud, educación y trabajo.